Allí siempre me pasa a mí, doy mi vida y me la vuelvo en pedacito A mi alma me la tienen de cuadritos, el amor no es para mí Nunca puedo ser feliz, sé por qué escribo conmigo Por una mujer yo di, todo lo que había de mí Pero me tiró al olvido, decepcionado con tantas penas Los tropezones me hicieron alzar los pieres, analizando mi vida entera Puse un corazón duro y esta decisión me tomé A mi corazón no voy a poder malo, la que venga me la gozo y la despachó Y no me entrego a nadie, no me enamoro de nadie Y así salgo sola paso Por nuestros amores y mi triste vida, juré que nunca me volví a enamorar Hoy mis canciones por cada esquina, de aquellas rosas que me querían lastimar Malo, a mi corazón no voy a poder malo, la que venga me la gozo y la despachó Y no me entrego a nadie, no me enamoro de nadie Y así salgo sola paso Y no me enamoro más De mí no se burlarán Porque ahora voy a ser malo De mí no se burlarán Jure que nunca más Ni una lágrima a mis ojos brotaría A mis penas la convertiré en poesía y me enamoro de la luna Y así no tengo la duda De que más me da pagarme Ni una mujer con locura Le di toda mi ternura Y no supo valorarme Se aprovecharon de mi nobleza Y a mi pobre alma la rompieron en un papel Les migajaron como hoja seca Y desde entonces esta decisión tomé Malo, a mi corazón no voy a poder malo La que venga me la gozo y la despachó Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así salgo sola paso Por los desamores de mi triste vida Jure que nunca me volví a poder enamorar Hoy mis pensiones por mis pensiones por cada esquina De aquellas rosas que me querían lastimar Malo, a mi corazón no voy a poder malo Malo, a mi corazón no voy a poder malo La que venga me la gozo y la despachó Y no me entrego a nadie Y no me entrego a nadie Y no me enamoro de nadie Y así salgo sola paso Y así salgo sola paso Y no me enamoro más Y no me enamoro más Y de mí no se burlarán Porque ahora voy a ser malo Malo, a mi corazón no voy a poder malo La que venga me la gozo y la despachó Y no me entrego a nadie Y no me enamoro de nadie Y así salgo sola paso Te gusto Chúpate ese mambo Gracias por ver el video